Yo creo que la sensación que tiene uno en Venezuela en este momento es que uno se pregunta, bueno, ¿quién gobierna Venezuela? ¿Desde dónde se está gobernando Venezuela? Y ayer había una oportunidad muy, muy grande para poder enfrentar cara a cara los grandes problemas que tiene el país. Perdón, ¿por qué usted dice, pregunta, desde dónde se está gobernando Venezuela? Bueno, cuando tú ves que el alto gobierno se traslada varios días a Cuba y se reúne con Raúl Castro y pareciera que las decisiones se toman allá y simplemente, pues ni siquiera el presidente está en esas reuniones, pues está convaleciente. Entonces, al final uno se da cuenta de lo que hay es una enorme injerencia de lo que es la influencia de Cuba en Venezuela, bueno, producto de todos estos años en los cuales Venezuela le ha dado todos los beneficios, todos los días, todos los días, hoy, ayer, mañana, se le da a Cuba nada más y nada menos que más de 100.000 barriles de petróleo gratuitos y se le da una cantidad de dinero con los cuales han afaltado La Habana, han electrificado La Habana. Es decir, ahí hay un chorro abierto que se manifiesta después en un dominio político que hay de la isla con respecto a Venezuela. Pero ayer, en todo caso, había una gran oportunidad y cuando se acerca Nicolás Maduro, yo por casualidad me tocó justo al frente en mi silla y yo le digo, Maduro, creo que ahorita hay una gran oportunidad el día de hoy de que podamos preguntarle al gobierno los temas que el país está esperando, temas relacionados con la seguridad, temas relacionados con el costo de la vida, temas relacionados con la creación de empleo. Lamentablemente Maduro me dijo, mira, no va a haber tiempo para nada de eso. Entonces, él hace una presentación muy breve, no dice nada, salvo el nombramiento de Jagua como canciller, que es una cosa muy extraña, hace un discurso totalmente político, pero toda esa cantidad de temas, que son los temas de carne y hueso, los temas de los venezolanos, se quedaron allí esperando. Cuando vas a Maduro, yo le digo con mucho respeto, Maduro, aquí lo que estábamos esperando era más bien una discusión de los problemas nacionales y para eso se llama una rendición de cuenta, para saber cuál es el estado de lo que significa la lucha contra la inseguridad o la lucha con el costo de la vida, o la lucha por la creación de empleo, o la lucha para que los productos se consigan. Es decir, los problemas que vivimos todos los venezolanos y que lamentablemente se están agravando. Entonces, ahí simplemente hubo un bloqueo por parte de los diputados del oficialismo, los ministros, empujones van, empujones vienen, diciéndome que eso era una falta de respeto y al final uno no está haciendo su trabajo, que es abogar por los problemas de la gente. Y eso es lo que toca. Y eso es lo que verdaderamente hubiera sido ayer una gran oportunidad para hablar no de temas políticos, como hizo el oficialismo, sino de los problemas reales, los problemas cotidianos, que uno siente que ahorita en Venezuela no tienen respuesta, Manuel. Sin embargo, el discurso del vicepresidente Maduro, él agarró y dijo que esa tribuna realmente le correspondía al presidente de la república y que él simplemente iba a entregar la memoria y cuentas. Sí, pero recuerda que cuando hubo la sentencia famosa ahorita de Luis Estela, la magistral Luis Estela en el Tribunal Supremo de Justicia, una periodista le dijo, bueno, ¿y quién le va a rendir cuentas al país? Si el presidente se encuentra en Cuba. Y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia dijo, le corresponde al señor Nicolás Maduro rendir cuentas en la Asamblea Nacional. Y al final se trata, aquí lo importante es el problema humano, el problema de los venezolanos. No puede ser que una formalidad al final, como ellos mismos dicen, tape un país que está esperando respuestas. Respuestas en temas que yo quisiera que nos cuestionáramos todos. Por ejemplo, el año pasado volvimos a romper récord en asesinatos. Traspasamos las barreras de los 20.000 asesinatos de acuerdo a las investigaciones que han hecho la universidad. ¿Quién habla sobre eso? Somos un país que ahorita tú vas a comprar harina pan o azúcar o cualquier producto básico, hasta jabón, y no se consigue. Somos un país en el cual tenemos la inflación más alta de toda América Latina y sigue aumentando la inflación. Somos un país donde los jóvenes salen a buscar empleo y no consiguen empleo. Entonces, al final el país lo que necesita es que esos problemas sean los grandes problemas que el país enfrente, aborde y trabaje juntos. Y por eso nosotros tenemos la mejor disposición y hemos dicho siempre que lo que queremos es que se le proponga al país una agenda concreta de trabajo para que nosotros podamos superar los problemas que tiene Venezuela. Una de las críticas que le hacían al sector de la oposición desde la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello era que quién mandaba en la bancada de la oposición porque había diputados que habían protestado, otros que se habían levantado y se habían ido, otros que se habían quedado, que estaban ustedes sin rumbo. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros tomamos una decisión. Nosotros tomamos una decisión el día de ayer que fue de alguna manera protestar por cómo se están llevando las cosas en el país, atropelladamente. Protestar por el hecho de que no hubiera una memoria y cuenta o una presentación de rendición de cuentas donde se permitiera ir al fondo, al debate real de las soluciones que están esperando los venezolanos. Y se tomaron diferentes opciones. Unos decidieron salirse de la Asamblea en forma de protesta, otros nos quedamos en la Asamblea y quisimos preguntar sobre esos temas, pero al final todos teníamos la misma línea. Tomar una protesta y prender unas alarmas y prender un despertador para que el país se diera cuenta de cómo el país está bastante paralizado en términos de las cosas más importantes. Te pongo un caso de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está esperando desde hace años aprobación de leyes fundamentales, la ley desarme. Yo cada vez que veo, por ejemplo, el crimen de la semana pasada, una muchacha en el Liceo Andrés Bello está en la cancha, en el recreo. Puede haber sido mi hija o mi hermana o mi sobrina. Entraron unos muchachos al Liceo y la mataron. Me recuerdo, bueno, ¿y la ley desarme dónde está? ¿Por qué no se ha aprobado la ley desarme? Cada vez que yo veo jóvenes que no consiguen empleo, me pregunto, ¿y la ley del primer empleo para los jóvenes por qué no se ha aprobado? O los estatiques, los viejitos, que merecen ese estatique que tampoco se ha aprobado. Estoy hablando de leyes que hemos llevado nosotros con la firma del pueblo, y sin embargo el oficialismo las mete en una gaveta.